Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal El Arte de Jessica En esta ocasión vamos a realizar este proyecto escolar que es un huevito en forma de pandita bebé Les voy a mostrar como lo hice rápidamente, aquí ya le tracé todo lo que es los ojos, la nariz y la boquita Y aquí hay dos opciones, pueden pintarlo con pintura acrílica o con marcador permanente Si lo hacen con marcador permanente como lo hice yo, le tienen que dar unas dos o tres pasadas para que quede bien negro Entonces una vez que ya está pintado nos va a quedar así, miren ya este se ve bien negro pero tiene que ser con marcador de tinta permanente Y ahora con una tira de fieltro negro, lo estoy midiendo alrededor del contorno del huevo Voy a cortarle un triangulito de esta forma y le voy a dejar un poquito más delgada la cinta de arriba Para que quede como la parte negra de su cuerpo del panda y lo voy a pegar con silicón caliente De esta forma ya me quedaría Entonces ahora lo que vamos a cortar es que vamos a cortar las orejitas Necesitamos un rectangulito o un cuadro de fieltro Y vamos a cortar como un arquito para hacer la orejita Y un arquito más pequeño abajo para que nos quede en el ángulo que va Ya que verificamos que es del tamaño, este nos va a servir como molde para hacer la siguiente orejita Ya nada más hay que ajustarla bien para que quede con formita bien hecha Y ya la podemos utilizar para que sea el molde de la siguiente orejita Y hay que pegar dos piezas iguales para que nos quede gruesa y no nos vaya a quedar muy delgadita Una vez que ya tenemos las dos orejitas hechas Entonces antes de pegarlas vamos a ver a qué altura van a quedar ambas orejitas Para que no nos vayan a quedar chuecas y nos queden igual parejitas Ya que supimos donde las vamos a pegar Hay que pegarlas igual con silicón caliente teniendo cuidado de no quemarnos Ahora voy a hacer los bracitos Para eso utilicé un cuadrado de fieltro negro Y lo doblé a la mitad y ya nada más lo corté como unas tipo salchichitas Y fui midiendo para ver si el bracito quedaba muy grande o muy chiquito Ya le fui midiendo Ya una vez que supe más o menos el tamaño ya le perfilé bien Para que quede bien la salchichita Y igual que hice con mis orejas Utilicé el que ya tenía como molde para hacer el siguiente bracito Con las piernitas vamos a hacer exactamente lo mismo Con los bracitos igual que en las orejas Hay que hacerlos dobles para que no quede muy delgadito Y hay que pegarlos con silicón caliente Y hay que ir con sus mismos dedos Como planchando el fieltro para que quede bien pegado Ya nos quedaron los dos bracitos Antes de pegarlos hay que hacer las piernitas Las piernitas vamos a hacer exactamente lo mismo Con un cuadrado Vamos a doblarlo a la mitad Para que nos quede un rectángulo Y vamos a ver más o menos de qué tamaño lo necesitamos Ayudándonos con un bracito Igual Vamos a cortarlo en forma de salchichita Y una vez que esté Las vamos a colocar primero En forma de que se vea que nuestro pandita esté sentado Y ya que lo colocamos vamos a ponerle los bracitos Aquí yo le puse un pompón muy pequeñito Como si fuera su colita Miren aquí se ve su colita Y así ya nos quedó nuestro pandita Ahora yo pinté un palito Que tenía de un cotonete Lo pinté de verde Y le hice unas líneas verdes Con un tono más oscuro Para que fuera un bambú Pueden utilizar un palillo de banderilla O un palillo de dientes Para hacer el bambú Aquí utilicé Como su cuna Una cuna de otra muñeca Ya nada más le puse relleno abajo Para que quedara más suavecito Puse el fieltro En este caso verde Porque quiero que dé un efecto así como de hojitas Como de naturaleza Y le fui pegando con el silicón caliente O sea si se dan cuenta O sea agarré el fieltro Y no lo hice con un molde Sino así Como lo fui pegando Ya nada más le corté Y lo fui este Acomodando Hay que tratar Si hacen esto igual ustedes O una cajita Lo que ustedes consigan Traten de acomodar bien sus cosas Aquí no lo estoy haciendo perfecto Porque yo quiero que me quede así Con un efecto como si fuera de hojitas Entonces este Estoy Haciéndolo disparejo Que quede así como con unos dobleces Ya que tengo esta parte Le puse la parte de arriba Porque esta era como una Cunita Moisés de plástico Que tenía Y aquí nada más le hice unos dobleces Hacia arriba Para que diera igual más efecto de hojitas Y hay que tener mucho cuidado De ir pegando Porque pues obviamente El silicón caliente Pues si va quemando Abajo Ahorita lo voy a pegar Pero primero lo que hice Fue que agarré otro palito Y le enredé Todo alrededor Listón de seda verde Y ya este se lo pegué Y le fui pegando unas hojitas Que corté Que estas Las pueden ir haciendo igual A un pedacito de fieltro Un cuadrado O un rectángulo Lo doblan a la mitad Y ya cortan Su forma de hojita De esta forma Para que le salgan dos hojitas En un solo corte Entonces ya le puse Hojitas A mi palito Y este palito Lo voy a colocar Igual en la cunita Lo voy a colocar En esta parte Y le voy a poner Silicón caliente Ahora Ya aquí Ya se ve que Mi huevito Está bien Y le voy a pegar Su bambú Bueno Una vez Que hice esto Ya le puse Igual el fieltro Café abajo Al igual que hice Con el verde Y aquí lo que hice Fue que Con un rectángulo Le puse En una parte Silicón caliente Y lo fui enrollando Como taquito Porque va a ser Como un bambú De peluche Y ya nada más Con una cinta verde De color Un poco más oscuro Le hice sus líneas De mi bambú Ya una vez Que terminé De hacerlo Le quemé Con un encendedor Para quitarle Todas las pelusitas Y que me quedara Más lisito Este también Me va a servir Para que mi huevito No se esté moviendo Así me sirve Como tope Para que el huevito No se vaya a estar moviendo Entonces Una vez que Ustedes ya Lo tienen Igual cuando Lo quemen Con el encendedor Tengan cuidado Porque se pueden quemar Con la pedacería Del fieltro Que me fue quedando verde Empecé a enroscarlo A forma igual Que me quedaran Como si fueran Unas hojitas enroscadas Y esta me va a servir Como su almohadita Ya nada más Con listón Igual De seda Súper delgadito Le enrosqué Alrededor Y le pegué Y ya lo coloqué En la cunita Porque esta va a ser Mi almohadita De mi huevito bebé Miren Ahí ya quedó Ahí está su bambú Y corté unas hojitas Un poco más grandes Como les enseñé Hace poco Y ya las fui colocando En toda mi cuna Para decorar Ya para que quedara Como una decoración Si se dan cuenta Esto lo hice De un día para otro Y fue súper fácil Porque pues Este fiel lo ya tenía Pero ustedes Se pueden ir adaptando A lo que tengan Nada más traten De que si hacen Una cunita Le pongan un poco De relleno Para que no se les vaya A romper su huevo Y ya igual Aquí le quemé Con el encendedor Para quitar Todas las pelusitas O pelitos Que pudieran quedar Y quedara más firme Aquí Este proyecto escolar Ahora ya Lo están pidiendo Hasta Desde De escuela Y se trata De hacer un huevito bebé En esta ocasión No era necesario Hacer un bebé humano Podía ser un animal Así es que escogimos Un pandita Y así nos quedó Nuestro pandita bebé Nuestro huevito Bueno ya saben Si les gustó El video Denle like Suscríbanse Compartan Y nos vemos En el próximo video Me voy En el próximo video En el próximo video En el próximo video Gracias por ver el video.